MTU presenta el ranking de los 10 temas más solicitados de la semana Hola que tal, bienvenidos, este es el ranking MTU Te habla Charlie Sacco y acá está la lista que vos conformas por el 093 80 80 49 Siempre con el auspicio de Galeot.uy, entra en la web Hoy miércoles 12 de junio, día internacional de la moto El día de la moto para todos los motoqueros, los motoretistas, los motomotos, los motomami también Saludos para todos Vamos a contarte que así viene la antesala, Matías Valdés y Locura Latina Sean bienvenidos al ranking con el auspicio de Galeot.uy La charla fue por más de cuatro horas, dejando desvelar un corazón Si quieres como yo que se repita, mañana bolas de Natal Propongo desafiar la madrugada, jugando a la escondida en el colchón Tal vez deje ganarte a la primera o pierda a la segunda la razón Porque te ves tan hermosa, tu belleza es otra cosa Amor Quiero un poquito más que atravesar la noche, un poquito más que besarte en el coche Tal vez se pueda hablar de amor Quiero un poquito más que atravesar la noche, un poquito más que besarte en el coche Tal vez se pueda hablar de amor Tal vez cederle espacio al corazón No sé lo que tú piensas del amor No sé lo que el pasado te dejó Pero si ves que a mí lo lleva luna Mi sueño es algo así para los dos No sé lo que tú piensas del amor No sé si algún idiota te falló Y aunque no soy experto en medicina Me ofrezco pa' aliviar cualquier dolor Y es que te ves tan hermosa, tu belleza es otra cosa Amor Quiero un poquito más que atravesar la noche, un poquito más que besarte en el coche Tal vez se pueda hablar de amor Quiero un poquito más que atravesar la noche, un poquito más que besarte en el coche Tal vez se pueda hablar de amor Quiero un poquito más que atravesar la noche, un poquito más que besarte en el coche Tal vez se pueda hablar de amor Quiero un poquito más que atravesar la noche, un poquito más que besarte en el coche Tal vez se pueda hablar de amor Tal vez se pueda hablar de amor Tal vez se pueda hablar de amor Y este es el sabor de locura latina El jefe de la locura ha regresado por aquí No quiere bailar pachanga pero goza así y así Caliente, caliente viene, caliente, caliente va Para gozar esta plena, oiga bien que buena está Aquí está cantando latina Le quiero pachanquear Pero que jefe de la locura ha regresado por aquí No quiere bailar pachanga pero goza así y así Ataca! Pachanga Pero que el jefe de la locura ha regresado, regresado por aquí Óyeme nena, baile mi pachanga Mi negra buena, goza esta pachanga Si así Sube, sube, sube Lo juro de ti Pachanga 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 Pero que el jefe de la locura ha regresado, regresado por aquí Óyeme nena, baile mi pachanga Mi negra buena, goza esta pachanga Si así Ahí pasaba el comienzo con la antesala Estaba por allí Matías Valdés y Axel haciendo tal vez Y locura latina haciendo el jefe Ahora, momento del número 6 Esta semana es para ella La mafiosa Paola Paz Puesto 6 Número 6 No cualquiera se me acerca, yo lo sé Dicen que hay que tener agallas pa' comerme Que hay que tener el cuerpo para aguantarme Como es que usted sabe tanto de mí, dale cura que cura Si pongo mano en el fuego, por ti me la quemo segura Señoría que hay Los grandes pendejos El que habla por las bandas Y el que se mira al espejo Y yo le pregunto al cielo Si algún día alguno se atreverá Si tanto miedo me tienen Ahora temanme de verdad Voy a ser mafiosa La maravillosa Y que me teman los hombres malos Cuando yo llego en mi carro Los malos se desesperan Se asustan Se aceleran Si se le ocurre que está a la altura Pues usted manteme un email ¿Qué mierda le pasa a los hombres cuando se trata de una mujer? Tengo mis convicciones No tengo amores Tampoco herencia Me la paso en aviones Pero a la noche quiero calor Llamo a los celulares De esos nenes tan repetidos Todos tienen excusas para pasar inadvertidos ¿Acaso están asustados? Yo ya no me lo puedo creer Al menos haría plata Si diera miedo a lo del poder Voy a ser mafiosa La maravillosa Que me teman los hombres malos Cuando yo llego en mi carro Los malos se desesperan Se asustan Se aceleran Con todo el swing Paola Paz ¿Acaso le tienen miedo a las mujeres guerreras? Tengan cuidado Pero que a mí la noche me enseñó De mafiosa pa' trabajar Ya no soy la mujer que yo era Tengan cuidado Con la luz, con la luz Me llama criminal De mañana te la van a acusar Romance, cuchillo y dinero Tengan cuidado Mujeres con hambre de poder Tengan cuidado Ya no pido perdón ni permiso Tengan cuidado Me dispararon en el corazón Y ahora dicen que soy La mafiosa Paola Paz, mafiosa En el número 6 Y ahora el número 5 Mariano Bermúdez No tenés lugar Yo te lo dije claro Si vas a soltar mi mano Al irte no mires Para atrás ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué otra vez me estás buscando? A mi historia volviste a reaccionar Porque sé que si volviste Fue a buscarme Porque lo que hicimos dos Se olvida nunca más Porque en esta foto No tenés lugar Porque vas a extrañarme Cuando sepas que tu lugar Lo ocupa a alguien que no miente Cada mañana al despertarme Puedo levantar la frente Mirarla y decir que ahora Todo es diferente Que no eres valiente Más querés que te perdone Cuando fuiste mala gente Que bailaba mis canciones Con un nombre diferente En el amor no hay juego No hay mentira No hay dolor Yo te lo dije claro Si vas a soltar mi mano Al irte no mires Para atrás Porque sé que si volviste Fue a buscarme Porque lo que hicimos No se olvida nunca más Porque en esta foto No tenés lugar Porque vas a extrañarme Cuando sepas que tu lugar Lo ocupa a alguien que no miente Cada mañana al despertarme Puedo levantar la frente Mirarla y decir que ahora Todo es diferente Que no eres valiente Más querés que te perdone Cuando fuiste mala gente Que bailaba mis canciones Con un nombre diferente En el amor no hay juego No hay mentira No hay dolor Vas a extrañarme Cuando sepas que tu lugar Lo ocupa a alguien que no miente Cada mañana al despertarme Puedo levantar la frente Mirarla y decir que ahora Todo es diferente Que no eres valiente Más querés que te perdone Cuando fuiste mala gente Que bailaba mis canciones Con un nombre diferente En el amor no hay juego No hay mentira No hay dolor Mariano Bermúdez No tenés lugar En el 5 Si quieres vestirte bien En un lugar tan especial Apache Look Apache Look Si quieres vestirte bien Ven y te Apache Look Apache Look Apache Look En Apache Look Encontrás todo lo que buscas Agraciada 2953 Apache Look Un flechazo al corazón Ahora vestirse bien Se llama Apache Look Aire FM 100.3 La radio de mayor audiencia Comprobada del Uruguay Aire 100.3 24 horas de música tropical La despedida Nos reencontramos mañana Por supuesto Para más ranking MTU Podés seguir votando 093 80 80 49 Siempre con el oficio De Galeot.uy Entra en la web Hay de todo Por supuesto también El apoyo de Apache Look La marca al momento Y Aire FM 100.3 La FM más escuchada En los últimos 20 años Nos vamos ¿Cómo se le dice A aquellos que le tienen miedo A Santa Claus? Claustrofóbicos Chau hasta mañana MTU presentó El ranking de los 10 temas Más solicitados de la semana 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 Más solicitados de la semana